Esto es... Esto es... Muy vergonzoso ¿Qué debo hacer? ¡En los animes esto siempre funciona! ¡Pero estoy tan nervioso que ya no siento las piernas! ¿Y qué significa esa mirada? ¿Quiere que continúe? ¿Quiere que me detenga? ¿Por qué los japoneses son tan inexpresivos? Tranquilízate Respira He soñado con este momento por años ¡No pienso arruinarlo! Creo que está asustado Tiembla mucho ¿Debería decirle que pare? Tal vez es muy pronto Pero... Por alguna razón no puedo alejarlo de mí ¿Michael? Esto es emocionante No estés nervioso Si no te sientes listo No te sientas presionado ¿De acuerdo? Yo... Yo estoy listo P... Pero si tú no quieres Lo entenderé Así que dímelo Yo respetaré cualquier decisión que tomes sobre nosotros Porque... Porque te amo demasiado Podría esperar uno, cinco, diez años más El tiempo que sea necesario Ya lo hice una vez Siempre voy a estar para ti Siempre ¿Qué... ¿Qué es esto? Se siente extraño Es la primera vez que alguien me dice eso Y... Me mira de esa manera Es cálido Siento el rostro caliente Y mi corazón Lo escucho palpitar muy rápido De verdad Me enamoré de ti ¡Dolió! ¡Dolió como los mil demonios! ¿Por qué no me dijo que dolía tanto? Ya casi pasa medio día y aún me dolió el trasero No puedo ni sentarme ¡Qué horror! Ya no tengo edad para estas cosas Además... No imaginé que esa cosa estuviera tan grande No... Definitivamente eso no volverá a pasar Nunca... ¡Ya estoy en casa! ¿Te sientes mejor, cariño? ¡Maldita sea! ¡Ya no podré quitármelo de encima! ¡Aléjate! ¡No vas a seducirme! ¿De qué hablas? ¿Por qué estás tan alterado? ¡Todo es tu culpa! ¡Ay! ¡Ya grabé esto! ¡Pobrecito el que le tocó! No es justo que así No siempre me tengo en esos papeles de serio Aguantarse mi semeidad No, ahí estoy abajo Pero... Yo quiero estar arriba ¡Dios mío! Quiero ser el... El seme Ya estoy harto de ser el que Quiero estar arriba y dar duro, carajo ¿Por qué siempre me tocan buques? Lo siento, pero... ¡Soy el seme... Amor, les beso a las patas si quieren! ¡Que vive el renojén! ¡Que la joven es especial! ¡Gracias, gracias por su trabajo! ¡Está hermoso! Guarica, la plena, la plena, la beta, es que no pe la ola, se va a la telestadio ¡Jajaja!